¿Está la candidata de Denis Ferragul para la Intendencia de Cutralco o no? Buen día Néstor, sí, hasta acá estamos en carrera, hemos presentado una nota de descargo al escrito de ayer, así que las juezas municipales que tienen la última palabra, pasadas las 12 se reunían con el resto de los concejales. ¿Del integrante de la Junta Electoral? Exactamente, hasta aquí nos dieron un visto bueno porque no hay precedentes de algún partido que asimismo se haya auto-inmolado, por así decirlo. Auto-excluido, digamos, esto se viola. Auto-excluido, exactamente. Que los de al lado o del costado o la oposición te venga a buscar un pelo en el huevo mil veces, pero nunca que uno mismo lo haya hecho. Claro, claro. Bueno, o sea que la respuesta final va a estar para dentro de un rato, no más. Exactamente, ahí vamos a tener la respuesta final. ¿Y qué es lo que plantea la nota que presentó ayer Brenda Bucinich? Bueno, aún no le encuentra fundamento la propia jueza, yo no tuve acceso a lo que escribió, pero a nosotros nos había manifestado previo de que había inconvenientes con el logo, porque los derechos, entre comillas, los tenía adquirido el guía, pero para él hacer uso o reclamo todavía debe formar su partido, cosa que no tiene. ¿El logo de cumplir estamos hablando o qué logo? El logo de León con el que se estableció cumplir. Prácticamente nace cumplir de la mano de Carlos Seguía. Está bien, está bien. Entonces, esto es lo que a nosotros nos incomoda y nos hizo ruido, porque si este hombre no tiene partido, si no hay plazos vigentes, ¿quién es que la condiciona o la envía a esta persona a hacer lo que hizo? Eso, por un lado. Segundo, lo había charlado antes de ayer con nosotros y ayer ella, de modo personal e individual, hizo la presentación, cosa que nosotros desconocíamos el momento en el que ella se acercó. Era algo que se iba a seguir charlando. Así que hemos podido recaudar información de parte de Neuquén, a donde nos confirman la junta o el encuentro del partido de Rolo con la línea de Milley. Así que ahí nos aclara un poco el panorama. A esta persona, de algunos de los espacios, como quien dicen, la han comprado y aquí están las muestras. Si yo tuviera prueba de manos, pero me acerco a hacer la demanda correspondiente. Pero hoy tenemos esto que circula públicamente y nosotros quedamos en el medio sin tener algo que ver. Así que era una total injusticia que estábamos atravesando el grupo de Cutralcó. Por lo cual, si la junta nos permite seguir en carrera, nosotros vamos a presentar los escritos que correspondan y a su vez vamos a seguir con el partido Cumplir, nada más que ella no obtendrá sobre nosotros autoría. Bien, bien.